¡Eh! ¡Sipame, no hay fallo! ¡Se me ha faltado, Lulú! ¡Va, me me hartzuan ya! ¡Tan nomba! ¡Uy, chas! ¡Gaure José Manuel de Torrechera, ¡Parchisean, jocatxera! ¡Bere a nadiearekin! ¡Juan Franciscoarekin! ¡Ah, cisco! ¡Tan Juan Francisco, va, oso... ¡Azco! O sea, jartzen gaitu, oso... ¡Posic! ¡Oso cachonde! ¡Posi! ¡Badeitu, neska! ¡Ehan onda bilen! ¡Jose Manuel! ¡Ezkezain gaude! ¡Zi! ¡Tsoi! ¡Azpian gelitu dutela kontrolean eta temperatur hartu diotela! ¡Hogitamaz, azpizeik! ¡Ez diote duzten pasatzen! ¡Arrazdoi batengatik edo besteagatik! ¡Tipo beti berotuta dator! ¡Aber, José Manuel! ¡Eta ser esan dizute! ¡Mongoli jua horrela ibilida etorria horretik eta! ¡Ah, claro! ¡Bueno, beitzar honor! ¡Jetxi arte! ¡Zucarra esan einuen! ¡Zucarra jetxi arte! ¡Bitartean etorri dadiglia zizko! ¡Bitartean etorri dadiglia zizko! ¡Ah, ezin dubera bakarrik! ¡Ah, claro! Vale... Ta? Berrizartu berdiote, czucarra. ¡Hogitamaz, azpizederan zi! Bazatos! ¡Balé! Hoañerte! ¡Con Dios! ¡Oh, la, la! ¡Ahora hay nere y gocos hay temperatura! ¡Osopos y gatos vayan a cantar y gatos! ¡Osopos y vayan a... ¡Señor! ¡Me has mirado al oso! ¡Juan, Juan! ¡Juan, Juan, Juan Manuel! ¡Vale, joder! ¡Jáison, Juan Francisco! ¡Fermodus! ¡Fisco, inda! ¡No es su carrera, no es que digasco! En la boca de su carrera, Juan Francisco. ¡No, no, 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 no! ¡Ah, esto, Virgen, ¿verdad? ¡Probes tú noy nunca confesaste que... ¡Gaurres! ¡Fisco, ¿servaí tardú noy? ¿Están aquí frescas arribas? danonino baat, kakolaat. ¿Qué es un hola? Copaat. José Manuel! Suave, su carregogo se hizo beste labericene. Eh, Lau. ¡Muy! ¡Ile niola, seigo, se있uz ucora! Ese andar nenoos, ¿eh, qué tonto? José Manuel! Champuha. Ah, esto tonto ha hecho champuha. No hay niños. No hay niñas. Hoy todavía no hay niñas. Sleoé, sué, sué, motín. Esa es una esencia que te ha. Tendré que borde conmigo. ¿Sí? Por ello, ¿sí? ¿Tú qué necesitamos? Que conmigo. ¡Francisco! ¡Nahidú, soñan! ¡Bueno, no hay crón! ¡Tichón! ¡Iru! ¡Ta oñekín! ¡Bat! ¡Mi! ¡Ta irú! ¡Irasidú, soñó! ¡Sorion, hasta peldón! ¡Venga! ¡Auquera tú! ¡Sarí, bat! ¡Bajala! ¡Venga, va! ¡Eh, paja bat ez, es, es, paja bat ez jauna behira daukago hori pekatua da, haukera tú bestezer bait. ¡Cuadra harina, Ibu! ¡Toma! ¡Puadra visera hitxuxia! ¡Tu puta madre! ¡Ama, ama Virginia! ¡Lurdezko ama Virginia arena! ¡Buena, Virginia, Virginia, esta bebo, eh! ¡Baina es que el cuadro horioso garantzitxo adaneretzako! ¡Santos! ¡Haukera tú bestezer bait, Zizko! ¡Buena, va! ¡TikTok bat, zure instala, men! ¡Venga, vale! ¡Hurrengo acerako! ¡Vale! ¡Iko usted! ¡Bueno, somatze! ¡Bueno, ursa intzete hemen segiro da! ¡Hasta aquí! ¡Nikira basinuene ez nun premio eike aman! ¡Es titok, es paja! ¡Vale, vale, vale, José Manuel! ¡Zuk irabaztea naiko premio daia! ¡Paito pika a tu inais! ¡Xisko, xei! ¡Bestaldea! ¡Masei, bestaldea! ¡Bakare que sinu! ¡Masei nekin! ¡Pika a tu ina! ¡Zisko! ¡Volta mato hostia, tú y tú son! ¡Volta, mamá! ¡Pisajo! ¡Sí! ¡Aur! ¡Adiós! ¡Volta, manzante! ¡Volta, de sol, tzi! ¡Zisko! ¡Arto a terquina! ¡Vale, pita punta aquí! ¡Ay, oh, Zisko! ¡Au, te merezco! ¡Volta, de sol, tzi! ¡Bidiosa puta gata es! ¡Derecha no relajo katzen da! ¡Mai house, mai rules!